Recuérdame Yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame, a solas yo te cantaré Recuérdame, a solas yo te cantaré De esos lindos momentos que vivimos Recuérdame, a solas yo te cantaré Mi álbum de recuerdo está repleto de nuestra historia Gabriel C. Gabriel C., pa' que te acuerdes de mí Recuérdame, a solas yo te cantaré Recuérdame, a solas yo te cantaré Como te extraño, corazón Como te extraño, corazón Yo te acuerdes de mí Recuérdame, a solas yo te cantaré A solas yo te cantaré Recuérdame, a solas yo te cantaré No te extraño, te acuerdes de mí Recuérdame, a solas yo te cantaré